Hola estudiantes, bienvenides al canal, yo soy Marisol y en este vídeo de pasos por ingeniería vamos a ver sistemas de numeración, así que sin más, comencemos con el vídeo. Sistemas de numeración. Recuerden que este vídeo pertenece a una lista de reproducción que si no han visto se las dejo aquí en un link y también en la caja de descripción abajo para que vayan aprender todo acerca de estos temas. En este canal hemos aprendido de diferentes sistemas de numeración que nos sirven para los sistemas digitales, por ejemplo, como son el sistema binario, octal, decimal y hexadecimal, pero existen muchos otros que nos sirven con otros propósitos y considero también muy importante que se conozcan. ¿Pero qué es un sistema de numeración? Es un conjunto de símbolos y reglas que permiten expresar y escribir todos los números válidos de ese sistema de numeración. Y como les comentaba, existen varios de ellos con propósitos diferentes pero importantes. Desde el sistema numérico egipcio, que fue uno de los primeros, el sistema de numeración en chino, el sistema romano, el maya, el griego y muchos otros que vienen de nuestro pasado, sin embargo que son muy importantes e interesantes. Estos sistemas de numeración los podemos escribir con esta relación N igual a S, R, donde N hace referencia al sistema de numeración, S al conjunto de símbolos permitidos en el sistema de numeración y R representa las reglas que nos indican qué números y operaciones son válidas en el sistema y cuáles no. Por ejemplo, podríamos escribir al sistema de numeración hexadecimal como lo siguiente, entre corchentes o paréntesis 0,1, puntos suspensivos, es decir que la numeración continúa hasta el 9, A, B, C, D y F. Esos son los símbolos y números permitidos en el sistema numérico hexadecimal, pero a veces los sistemas de numeración también tienen reglas y operaciones, así que esta sería la representación de los sistemas de numeración en general. Y en los siguientes videos comenzaremos viendo particularmente los egipcios, chinos, romanos, mayas y griegos, considerando que desde el sistema numérico egipcio, que es uno de los más antiguos, incluía números, operaciones con esos números y también partes fraccionarias de esos números. Así que continúen viendo los videos para que aprendan y se sorprendan con cada uno de estos sistemas de numeración de nuestra antigüedad. Espero les haya gustado y servido mucho este video, si fue así no se olviden de dejar sus likes que me ayudan muchísimo con eso y también suscribiéndose al canal en el botón rojo. Muchas gracias y yo los veo en un siguiente video. Bye!